¡Hola a todos gente! Bienvenidos además al canal y bienvenidos al vídeo en el que vamos a buscar a este grandísimo brawler que se llama G.M. ¿Vale? Creo que ha habido un fallo y supongo que ya se haya arreglado porque voy a gastar mis cajas. Y bueno, pues por lo que veo Guille no lo tiene, pero Drakes sí y bastantes más sí que lo tienen. O sea que... tal vez sí que esté y si nos toca muy bien, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer será desbloquear a Bo porque así me van dando puntitos. Tengo 3400 ya, o sea que ya sería hora de desbloquearlo y lo desbloqueamos, ¿vale? Eso ya os traeré el vídeo de cero copas con Bo. ¿Vale? Brawlers de recompensa de trofeos conseguidos. Y vale, gente, ya lo tenemos. Tenemos aquí, ya podemos subir las 200 copitas con Bo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahora volvemos y comenzamos con la apertura. Vale, gente, ya hemos vuelto. Tenemos a Bo desbloqueado porque... Mira, aquí estamos con Héctor ahora que nos está escuchando. Estamos en llamada por si acaso pasa algo milagroso. Y bueno, pues hemos desbloqueado a Bo porque sería un desperdicio de puntos para Bo no desbloquearlo. Ya tendréis el vídeo de trofeos que justamente lo vamos a hacer luego, si quiere Héctor. Y bueno, ahí presumiendo de su Bo a 300 copas, bueno, su pool. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar con las cajas pequeñitas. A ver si tenemos la misma suerte del otro día que tenéis la apertura de cajas en el link de la descripción y su canal en la descripción. Ya que está ahí, me hago un poco de spam. Vale, de momento ya llevamos las primeras cinco cajas. Bueno, lo he dicho, tengo 50 cajas contando con la que tenemos aquí, 51 cajas, ¿vale? Empezamos. Cinco primeras cajas y no me ha tocado nada, Héctor. ¿Alguna de esto para darme suerte? Me ha dicho que no, no quiere darme suerte, ¿vale? Pues eso quiere decir que me va a tocar un Brawler en la siguiente caja. No, no ha salido. Vale. Vale. Le tocamos con la nariz, aunque no se vea en el vídeo. Muy bien. En verdad no le he tocado con la nariz, ¿sabes? Vale, un ticket, que podría haber sido alguna gema porque me quedé sin de la megacaja esa que abrí del Mortis. Vale. Bull. Bonita. Bueno. De momento no nos está tocando nada. ¿Qué? ¡Uh! K-Dobler. ¿Cómo? Brawlers. Me está diciendo Héctor que hay un tío ya con 400 copas con gen, ¿eh? A ver. ¿Dónde estás? Coño, 400 ya. Bueno, el Ash lo tiene ya casi... Casi hecho, ¿eh? Vale, bien, seguimos. Ya, porque habrá comprado la oferta. 8 gemas que no vienen nada mal. 2 tickets, vale. Eso está bien para los eventos de fin de semana. Otro ticket más. Vale. Vamos a abrir una normal ahora. O sea, una grande, una big. Aquí no me ha tocado nada, vale. Vale, tenemos que hacer algo para tener suerte. Quedan 35 cajas. Contando la del pase de los trofeos. Ponte un Brawler que dé suerte. Es verdad, no me estoy poniendo Brawler de la suerte. Vale. Ya está. Nada. Como no me toque nada, ya es que me río. En la última va a tocar gen, ya lo sé yo. 8 gemas. Bueno, si seguimos así, puedo comprar una mega caja. Tres gemas. Vale, bien, bien, bien. Me gusta. ¡Oh! Está tardando. Está tardando. Ay, ay, tío. Ya estaba alejándome, tío. Vale. 30 cajas. Vamos a abrirlo lentillo. 4 de Crow. 10 del León. 6 de Crow. 7 de Bull. Y 2 tickets de evento. Vale. 4 de Rico. 5 de Shelly. Que Shelly ya, en sus momentos críticos, la puedo poner al 8. Pero como no quiero subir los Brawlers, la dejamos así. Primo ya para el nivel 7. León, que ya está casi subiendo. Que lo necesitaba porque lo tenía al level 3. Colt, que está ya super maxeado. Piper, que no me va mal. A ver. Jessie. Poco. Y 12 gemas. 12 gemas, Héctor. A ver. Penny. Colt. Ahora para que esto no esté grabando. Ah, sí, sí, ya está. Vale. Bien, ¿me dejas volver al juego? Vale, bien. 20 gemas. Hay 20 de oro, perdón. Y 8 pocos. Poco ya lo puedo subir al 8, eh. Si quiero. Lo tengo al 6 y puedo ya meterlo al 8. Pero como el máximo ahora es 6 para mis Brawlers, que puedo subir mucho más. Vale, Bo. Bien, si quieres darme de Bo, por favor, que luego tendré que hacer el vídeo y no quiero jugarlo a level 1. Que luego ya creo que lo podemos subir al 2. O sea, que está súper bien. Vale, si me das... No, me da ticket de evento. Vale. Bo. 4 de Bo, que nunca va mal. 10 de Bull. Este juego no es como el Clash Royale, que te dan más cartas... Si tienes a menos nivel, eh. Porque de Bo no me están dando una mierda. Darryl 4. Vale. No sé cómo lo vamos a ver. Mita 6. Penny. Gemas, por favor, no. Ticket de evento. Vale. Héctor. Conectate el micro un momento. Quedan 16 cajas. A ver, vamos a probar suerte. En 16 cajas... A lo mejor, si me sale un nuevo Brawler... Que práctico... A ver, mira, os lo voy a enseñar ahora. Creo que... Si me tiene que salir un Brawler nuevo, tiene que ser un mítico. Hay un mítico, un épico. Porque no tengo ni a Pam ni a Frank. O sea, que entre de esos dos... ¿Cuál es el que más te gusta, Héctor? ¡Pam! Vale, pues a mí me gusta Frank. Y va a tocar en esta caja. ¡Ojo! Que a lo mejor es verdad. No. Vale, me ha ilusionado muy rápido. Bueno, pues nada. Pues nos hemos llevado ya 40 gemas en esta aperturilla. Que nunca va de mal, la verdad. Abrimos... Bueno, eso sí. Los niveles de los Brawlers. Voy a subirlos a saco. Vale. 6 gemas más. Easy. Vale, tenemos... A ver, espérate. Vamos a mirar un segundito la tienda. A ver si hay alguna cosa por 40 y algo gemas. No. O sea, que vamos a seguir ahorrando para una mega caja más al futuro. O un K-Dobles. Vale. Tickets de evento. Se desconecta Héctor. Eso quiere decir que hay suerte. ¡12 gemas! 12 gemas otra vez me vuelven a dar. Esto es que tiene que haber mucha suerte aquí. Vamos a abrir estas tres súper rápido. ¿Vale? ¿Súper rápido? No. Última caja azul. Que no es la última. Que toca a... A nada. Vale. Bien. Vamos a ir a la recompensa de trofeos. Recogemos el oro. Reclamamos los 25 puntos que van a ir directos a Bo. Para luego hacer el vidiazo. Reclamamos 300 de oro. Que no es tan nada. Pero que nada mal. Y recogemos la caja Brawl. Que aquí va a estar... Nada. Bueno. Es que mi suerte a veces... A veces mi suerte es de monos. Vale. Últimas tres cajas. Que son las moraditas. Son las pick box. Otro K-Dobler. Genial. Una cajita más. Que no toca absolutamente nada. Y me toca un tiquete de vento. Última caja del día. Que es ni más ni menos que un... Shiny... No, broma. A ver. Por la tontería no me va a tocar nada. Me voy a girar. ¡Toma! ¿Te has asustado, eh? No me ha tocado nada. Y bueno, gente. 56... No, 51 cajas, creo. No has abierto 500 a la vez. No, no da igual. Si las abres a la vez te sube más probabilidades. A ver, vamos a comprobar las probabilidades que tenemos conjunto al otro vídeo. Que son ni más ni menos que... A ver si tengo probabilidad de mítico o algo... Algo está... De legendario una mierda me va a tocar Spike. Spike no me va a tocar en la vida. Brawler épico lo tengo ahí y ahí. Y Brawler mítico... No creo, eh. O sea que, gente. Hacemos un pequeño spam al club. Mobile Riders, si os queréis unir. Hay gente aquí que juega bastante bien. Podéis... El grito es uva uva. Y bueno, somos solo 10. Hemos creado el clan ayer. Lo creamos ayer. Se unieron un par de suscriptores. Ya ha hecho vicepresidente a un par de gente. Y veterano. O sea que... Si os lo ganáis podéis estar, ¿vale? Y bueno, gente. Ahora sí que sí. Espero que os haya encantado el vídeo. Tenemos a Bo que lo vamos a usar ahora mismo en unas partidas que vamos a hacer. Y bueno, espero que os haya encantado y... ¡Adiós!